Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo tres libros de cinco estrellas. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo tres libros que he leído últimamente y son tres librazos de cinco estrellas. Ya estamos terminando el año, no queda nada. Noviembre y diciembre. Y normalmente para mí diciembre es un mes muy malo de lecturas. Llego a leer uno o dos libros como mucho, así que yo ya voy zanjando en noviembre. Hay que escoger muy bien lo que se lee en estos meses para terminar bien el año. Y yo os puedo asegurar que estoy en racha súper ganadora. El libro que me estoy leyendo es una auténtica maravilla, ya os hablaré de él porque me está gustando un montón. Y lo que he leído últimamente la verdad es que han sido lecturas maravillosas. Hoy vengo a hablaros de tres de ellas que se han llevado cinco estrellas y os advierto que yo este año he estado muy racana con las estrellas. Me ha costado mucho dar puntuaciones elevadas porque he estado muy exigente. La primera lectura de la que quiero hablaros es Cuando la luna era nuestra de Anne-Marie McLemore. Es una de las novedades que ha sacado Dormevela a lo largo del año y debo decir que yo la compré en cuanto salió, pero he vagueado mucho con ella. Me ha costado ponerme no sé por qué. La he sacado muchas veces de la estantería con intención de leerla, pero no he encontrado el momento, en fin. Que en octubre, como sabéis, Mike y Almu hicieron una lectura conjunta de este libro. Así que, a raíz de todo aquello, pues me puse con él. Me lo he leído en dos tantas. Un poquito más de la mitad antes de irme de viaje a Nueva York y el resto cuando volví. Eso me dio un poco de yuyu porque el libro me estaba gustando mucho. Pero es verdad que yo soy lectora de leer del tirón y cuando hago esas paradas tan largas, al final luego me cuesta meterme en la historia. No ha sido así. Además, es un libro que me ha venido muy bien posviaje. Porque después de estar tanto tiempo en la calle y tanto tiempo rodeado de gente, yo necesitaba confort, tranquilidad y una historia acogedora y maravillosa y este libro es un lugar feliz. Es verdad que puede ser un libro complicado. Esto es realismo mágico y sí que es verdad que he escuchado a mucha gente decir que el realismo mágico les cuesta un poquito. Pero os digo la verdad, creo que es un libro que merece muchísimo la pena, no solo por lo bien escrito que está, por los personajes tan maravillosos que tiene, sino sobre todo por los temas que trata. Que se centran sobre todo en la diversidad sexual. Uno de sus protagonistas es un chico trans y creo que unir todo eso dentro de una trama de realismo mágico es algo que lleva un trabajo arduo y grande, que queda muy bien empastado y que al final es una manera muy diferente de hablarnos de temas que están de mucha actualidad y de temas que son muy necesarios y que necesitan referentes dentro de la literatura. A mí es un libro que sobre todo me ha parecido acogedor y bonito. Vamos a seguir a dos amigos, a Miel, que es una chica que aparece en el pueblo cuando es una niña y digamos que es un personaje de esos que reflejan que no todos somos iguales y que cada uno tiene sus rarezas y hay que querer a la gente tal y como es. Y la particularidad de Miel sobre todo es que le crecen rosas de las muñecas. Le dan mucho miedo las calabazas, no sabemos muy bien qué ha pasado con su madre y con su hermano y a raíz de que se vaya desarrollando la trama iremos descubriendo el pasado de Miel. Por otro lado tenemos a Sam, que es un chico trans. Me gusta mucho cómo está tratado este tema desde todas las perspectivas, por ejemplo, de la relación de Sam con su madre, de la relación de Sam con el resto del pueblo, de cómo afectará esas rosas que a Miel le brotan de las muñecas, cómo afectarán a Sam y esa codicia de otros personajes del libro por conseguir esas rosas, cómo afectará eso a Sam y cómo es su relación con Miel. Ellos son amigos desde niños, pero su relación va avanzando a lo largo de los años, ya son adolescentes y tienen un fuerte sentimiento amoroso. Me gusta mucho cómo está tratada la relación física entre ellos, la delicadeza con la que está tratada, el respeto con el que se trata. No sé, me ha parecido un libro que es una maravilla. Luego la ambientación es preciosa, es un libro que te lo imaginas todo en tonos marrones, ocres, naranjas, las calabazas son muy importantes dentro de la historia, los cabellos pelirrojos, no sé, está todo ambientado en un pueblo que tú te lo imaginas constantemente al atardecer, como pintado de naranja, y visualmente es una cosa preciosa. Creo que es un libro que está escrito con un gusto maravilloso. Ya se pueden sentir orgullosas en Duermevela de lo que nos están trayendo y de lo que nos están ofreciendo con cada uno de sus títulos y esta novela es un ejemplo de ello. No es mi novela favorita de Duermevela porque la ciudad justa es mucha ciudad justa y sigue ahí el ranking en el número uno, pero se queda en el podio de lo mejor que he leído de la editorial y es una auténtica delicia y es un libro muy necesario y que todos y todas deberíamos pararnos, leer y disfrutar. La siguiente novela de la que quiero hablaros es Jane y Prudence, es la última novela de Bárbara Pink que ha publicado la editorial Gatopardo. Muchas gracias a Gatopardo por rescatarnos a Bárbara Pink y por traernos una novela suya cada año. No sé qué va a pasar cuando ya no queden más novelas de ella porque es que de verdad es mi momento feliz del otoño. Para mí Bárbara Pink es la reina absoluta del otoño y me devuelve toda la paz mental que mi vida diaria me quita. Este libro me ha encantado. Es verdad que la novela que se publicó el año pasado, Cuarteto de Otoño, me gustó, pero yo me quedé con ganas de una Bárbara Pink más divertida, con ese humor inglés tan característico de ella porque Cuarteto de Otoño era un poquito deprimente. Y aquí yo creo que se rescata un poco esa esencia de la autora, pues eso, divertida, ácida, con ese humor inglés tan fino y tan elegante. Y yo la verdad he preferido esta novela, Cuarteto de Otoño, pero esto ya va en gustos. Creo que es una buena novela para empezar con la autora. En esta novela vamos a seguir a dos amigas. Una de ellas es la mujer del sacerdote, que llega a un pueblo pequeñito, ahí en Inglaterra, y tiene que hacer de sacerdote del pueblo. Van a sustituir al anterior, que era un hombre muy reputado en el pueblo, la mujer también, le tenía muchísimo respeto, ella era una ama de casa maravillosa, y esta mujer pues ni es tan maravillosa, ni se le da tan bien ser una ama de casa, ni cocinar, ni las tareas domésticas, ¿no? Y eso da lugar a muchas situaciones divertidas. Y por otro lado tenemos a la otra amiga, que, bueno, pues es una mujer soltera, independiente, mucho más joven, que hace con su vida y con su dinero lo que le da la gana, que no tiene hijos ni ataduras. La diferencia entre la soltería y la vida de casada es algo que Bárbara Pim suele explorar mucho en sus novelas. La diferencia entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en laboral, es algo que también Bárbara Pim suele explotar mucho y suele explorar mucho en sus novelas. Y esto es algo que vemos condensado muy bien en esta novela. A mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, no solamente porque las dos protagonistas están muy bien perfiladas y la relación entre ellas es muy bonita y muy divertida en algunos momentos, porque al final la amiga casada acaba siendo de casa me entera y de la amiga soltera, sino también porque toda la vida de la esposa de ese sacerdote en ese pueblo pequeño está muy guay, porque vamos a conocer la vida en el pueblo y como todos se ayudan, pero también se critican y todo el mundo conoce las historias de todo el mundo. Y es muy interesante y es muy, muy, muy divertido. Y vamos a ver ahí ciertas rencillas en el pueblo, ciertas amistades, ciertos chismorreos. A mí ya sabéis que siempre digo que las novelas de Bárbara Pim me recuerdan mucho a Cranford de Elizabeth Gaskill, esos pueblecitos pequeños donde todos se ayudan, pero también todos son capaces de criticarse porque se sabe todo de todo el mundo, pues lo mismo. Yo la he disfrutado un montón, había momentos en los que me he reído, siempre ya os digo, con ese humor muy fino que tiene Bárbara Pim y con esa facilidad o aparente facilidad que tiene para explorar las relaciones y las diferencias entre hombres y mujeres. Es algo que me gusta muchísimo. Y aunque es una autora ligera, yo creo que parece más ligera de lo que en realidad es, porque a mí luego sus libros siempre me dan para reflexionar bastante, mucho. Y me gusta mucho leerla porque me lo paso muy bien, pero siempre me queda pozo y siempre me queda reflexión y siempre me surgen reflexiones interesantes mientras la estoy leyendo. Y la última historia que tengo para enseñaros es 84s, Charing Cross. Y gracias por decirme que me la leyera. Os enseñé un poco las compras de segunda mano que había hecho, este libro estaba entre ellas, y me dijisteis todos el tirón que tenía que leerla. La verdad era la que se alzaba como gran favorita a ser leída, porque además es muy cortita, y la metí entre un par de lecturas y esto se lee en una tarde. Y qué cosa más bonita, qué maravilla, qué libro, es el libro ideal para los amantes de los libros, porque además hay unas reflexiones tan interesantes sobre la literatura y sobre el hecho de ser lector que a mí me han encantado. Una en concreto sobre el hecho de acumular libros y que esos libros solamente los hayamos leído una vez, que pasemos de novedad a novedad, sin pararnos a pensar qué estamos leyendo, sin pararnos a pensar si volveremos a leérnoslo, si consumimos libros muy rápidamente, qué nos queda de ellos. Eso es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, y de cómo muchas veces acumulamos muchos libros que no significan nada para nosotros y los acumulamos porque son bonitos, porque eran una novedad, pero que a lo mejor verdaderamente tendríamos que quedarnos con los libros que pensáramos que íbamos a releer en algún momento, porque nos han aportado algo y han sido importantes. Me ha parecido una historia preciosa, es una novela epistolar, recoge las cartas que una escritora en aquel momento desconocida le manda a una librería de Londres, esa escritora, más de esas cartas es de Nueva York, y le manda estas cartas a esta librería solicitándole ejemplares de libros que son difíciles de conseguir, libros de segunda mano, que en América están editados de muy mala manera, que encuentran muy malas condiciones, ediciones que no merecen la pena. La correspondencia empieza en el año 1949 y se va extendiendo a lo largo de muchos años. Y si bien la correspondencia empieza primero con el encargado de la librería que se encarga de ese tipo de pedidos, al final, por la relación que se establece en las cartas entre ella y este librero, la correspondencia se extiende a toda la librería, a los cónyuges de los que trabajan allí y a las familias de los que trabajan allí. Es un libro preciosísimo, es una pena que esto se lea en un salto porque esto se lee en una tarde, esto yo lo leí creo en una tarde o en un par de viajes de metro, pero es que es un autentic...